No sé de qué va para nada, aquí con Juan, como siempre en los custom. De momento solo veo una sala pequeña con dos ventanas, como en medio de un bosque. Pero te tienes que ver la serie que se llama Malviviendo, ¿la conoces? Ya me lo has dicho un montón de veces. ¿La viste? ¿La viste? Oye, es ronda uno y vienen como diez zombies, ¿es normal? No. La gente está muy loca. Bueno, es que en la primera sala se la haré y saca. Te lo juro, te tienes que ver la serie. Me he visto ya las tres temporadas. Bueno, las tres temporadas no. Voy por la tercera temporada y la empecé a ver, la empecé a ver cuando, cuando tenía, cuando me empezó a dar la balicera. Esa es la serie que siempre, que siempre dice Héctor el Crack. En las entrevistas. ¿Tú que ruedas de oro en el Mario Prat? Sí. ¿Iban, toma? No lo sabías. ¿Iban, toma? No. Hay ruedas doradas para frente de... Parapente de oro y car de oro. Las tres cosas. Está bien. Y se compran con moneda. ¿Compran qué? Con moneda. El car de oro, si no me equivoco, es consiguiendo una estrella al mínimo en todos los campeonatos. Las ruedas creo que era en el contrarreloj, ganando a todo el mundo. A todos los fantasmas. Y el último era el de las 10.000 monedas. Y el último era el de las 10.000 monedas. Se escucha poco. ¿Se escucha poco, eh? No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Lo subiré ahora mismo Ah Ah no, tienes vídeo para hoy A menos que suba algo de Jiro Barrio Pero me voy a esperar a la mañana Tu Gáber Esterra va por la ronda por la ronda 500 en el sinónoma del guau creo que en este mapa vienen más de los normales si te vinieron 10 en la 1 oye, es verdad que los zombies por ronda, es decir, en la ronda 1 te vienen 6 y entonces en la ronda 2 te tiene que ir el doble más 1, ¿no? es decir, 13 sí, pero diría que te vienen 8 sí, igual yo, pero eso me había dicho el que jugaba a zombies, o se supone ayer ¿sabes? aunque tenía, no se pensaba ¿sabes? tenía ¿sabes que era así? aunque yo le dije que eran 8 también y los que venían en la ronda 2 porque yo para saber si en realidad jugaba a zombies le pregunté que cuántos zombies venían en la ronda 1 ¿y qué te dijo? que me dijo que eran 7 pero bueno, 6 son 7 o 6 aunque en PC siempre te vienen 6 siempre bueno, 7 son en cooperativa, en verdad no, pero hay que jugar el juego que está jugando Josemi pero nada, está guapísimo, hay que jugarlo ¿cuál? tú que, que son unos, son unos carros, unos coches y tienes que, es como que estás jugando fútbol y tienes que, tienes que jugar fútbol con los coches está tú guapo, hay que jugarlo dios, qué raro está, está demasiado firme, demasiado bien, hay que jugarlo entonces, se puede chocar a los coches está demasiado firme, te paso el link para que lo vean no sé si estará para PC porque él lo está jugando en la play pero bueno, si está en la play, también lo más probable es que esté en PC a no ser que sea exclusivo dios, este mapa está muy raro a mí el titán, no, perros, 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 perros cumpla al titán, cumpla al titán no, estoy rojo, estoy rojo con titán muero no, lo que ha pasado no te lo habrías imaginado ni para dentro de 10 años me tocan los perros cuando estoy rojo habiéndome bebido el titán y me quitan el rojo cuando te pegan sí por la cara qué raro no, tres golpes rojos, cabrón no, y vale, muy bien o sea, me paso 10 segundos corriendo y me matan de un golpe ¿me matan de un golpe? sí, tío no me lo puedo creer es que es World War primero me quitan el rojo y después me matan super falso muy bien, muy bien eso le pasó a Galera una vez eso le pasó a Galera una vez Galera un cinco golpes y le quitaron el rojo y después de un golpe, y después de un golpe lo mataron bueno vamos a ver, se ha investigado un poco el mapa así que no hay mucho más es más o menos del estilo de Shinonuma el titán estaba en un lado están activadas las bebidas hay trampas pero está bastante mal si lo comparamos con Farm Swamp ¿sabes? es que a mí los mapas que están jugando son todos del estilo de Shinonuma sí, este no lo sabía que era del estilo de Shinonuma bueno, es del estilo en cuanto a lo de las bebidas y la electricidad me refiero y las trampas claro porque el respawn ya te he dicho que era una exageración pero bueno mira, hasta aquí el vídeo del día si queréis que lo vuelva a intentar pues le dais a like bueno, el mejor 5 likes para el próximo intento y lo comentáis y tal si lo queréis bueno, el like es más si queréis más custom claro así que también y comentadme lo que queréis claro mejor será así así llegamos a más conclusiones que no simplemente con los likes y nada pues venga hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós